El Instituto de Vivienda te invita a ECOVIDI 2014, la expo de la construcción, vivienda y el diseño más importante del Nordeste. Vení a visitarnos del 18 al 21 de septiembre en el nuevo Centro de Convenciones Gala, Avenida Marconi y Ruta 11. Desde nuestros stands te vamos a mostrar cómo trabajamos para cumplir el sueño de la casa propia de todos los chaqueños. Acercate y enterate sobre la inscripción online y otras facilidades de autogestión, nuevos medios de pago, vivienda saludable y todo lo que necesitas para soñar con tu nuevo hogar. ECOVIDI 2014 Gobierno de la Provincia del Chaco, Gestión Basilef Ivanov